Necesito allá arriba la voz de los amores de nuevo, por favor. ¡Nani! ¡Este es un caballo! Me traigo el recibimiento para que se vea la jugada local. Este ha sido el ejercicio. Vean al pajarito de aquí lado, foto a foto para allá. Después de eso, ¿verdad? Para los dibujos, muchísimas ciudades. Todos hacen un postre de vídeo. Para los chicos que están de aquel lado. Eso es. A mí unos poquitos. Pero no postrebo en nuestros muertos, ¿sabes? ¡Ahhh! Pues si no, ya sabes. Un fuerte aplauso para nuestros ganadores del día de hoy, chicos. Un paro muy bien. Ahorita estamos hablando de 20 años. 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 Porque estamos a nada de que esté con nosotros el mayor. ¿Bien? Mario Castañeda. ¡Ahorita! ¡Grado Rellero! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Seguida. La chica de la banda me dice que quiere tocar una canción muy especial para nuestros equipados Eso es lo que yo recuerdo que se te lo puedo sacar Obviamente Allá arriba están listos entonces porque yo me quería un pequeño break Para este regalito auditivo para nuestros invitados de día de hoy Esto va de tu parque, ¿verdad? ¿De parte de él? Ah, lo quieren y lo que era tuya Me suena muy cariño, es que me llega de allá arriba Hazme los dos Estas sí se las creo Bueno, es la última ruta para recibir a nuestros invitados Échenselas con mucho cariño, chicos ¿Puedes pedir a tu compañero? ¿Ya? ¿Por qué? Sí ¿Puedes hacer esta ruta? Sí Muy efectiva Bueno, esta siguiente ruta es para los que sí hago para mí Ha sido muy importante porque trata sobre las buenas oportunidades En este caso me la volverá a describir Si es que tienes alguna pasada que no va a llegar a la escucha de la canción Solo tienes que ver escribir No se lo hagan ni volver a empezar con eso Esta ruta es de... Una peli de pulmeta Lo que probaste es... Uruguay Raj4 No se lo hagan ni volver a tomar Unan Curicles Esas no se hagan ni esto Y ya De tan ah 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 ¡Gracias! Concurso tanto individual como grupal A lo agradezco mucho Y la playa de film porque con la no nos llegan Ha sido muy amable de estar con vosotros Y yo me voy a ayudar a presentar ¿A quién es? ¡A nuestros invitados especiales! ¡Woo! ¡Mario puede estar aquí aquí! ¡Que los dos le llevo! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡El aplauso para que vayan aquí al escenario! ¡Y denle una gran clase! ¡Woo! ¡Woo! Un chico y un caliente Y un amor muy bueno ¡Eso es un pasaje aquí! ¡Cuidado a la tierra! Y antes de que venga ¡Nos van a pasar a los pasajes! ¡Muy atentos chicos! ¡Nosotros les contestamos el escenario ahora! ¡Disfrutelos mucho! ¡Exactamente! ¡Bueno chicos! ¡Disfrutelos mucho! ¡Bueno! ¡Pablo! 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 Kajor ¡Pablo! ¡O paying! ¡Pablo! y nos ha dejado un momento en la habitación, supongo que están pensando que es la habitación del tiempo y que aquí un minuto va a ser diferente, bueno, entonces, esta vez no nos lo pasaron de ayer a las alturas en las estrellas, es uno chiquito, ah ok, bueno, nada más, bueno si nos están escuchando los chicos fotomédicos, les echamos por favorito para que nos ayuden y ya les pido los regalos del día de hoy, terminando la conferencia, va a durar más o menos una hora, igual y un poco más, ya saben que luego les gusta aprenderse con el público y echar mucho relajo y espero que se mueran el médico de ellos y echan relajo con ambos que creo que no tengo que decirlo de todos modos, la van a ser, borren el video de los 15 años de su hermanita, graben todo lo que hace el cumpleaños, o sea, el cumpleaños de su abuelita hace una semana, borren, y borrenlo, total, ya cumple como 90 años, ya como 90 cumpleaños, uno más no le va a afectar, los 15 años de su hermana va a tener muchos 15 años más cuando tenga 45, así que no, se pueden borrar, pero ocasiones especiales como de la respuesta, donde vamos a tener a Borgo vs. Chris en el mismo ordenario, otro lado, el líder, el líder, el líder, el líder. Si yo, si yo fuera o fuera Chris, ya lo estaría manifestando en este lado, Chris, a que toca a varios años, desde la hora de los años, que los años no serían distinto, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Saiyans de aquel lado y un Saiyan que no está en modo Super Saiyan. Es lo único que estamos por ahí hasta el viento. Se está guardando su chip para el rato que Odoo pide la energía para la Enquirama. Porque todos sabemos que nunca vamos a estar con una Enquirama, igual lo intentan. Eso se lleva perseverancia. Es que en serio, algunas de ellas no algunas les digo con la Enquirama, no de Majin Buu. Es que si se dan cuenta, yo no utilizaba la técnica de la adecuada. Siempre empezaba con la Enquirama y después todo lo demás, en cambio con Majin Buu aprendió la lección. Empezó con todo lo demás y terminó con la Enquirama. Bien hecho, que tú se aprende a hacer sus errores. Eso me alante bastante. Un segundo, chicos. Y voy a quedar sin micro un segundo porque creo que los necesitan allá. Así es que vamos a esperar valientemente. Ay, necesitas un micro de los pesadadores. Qué nervioso. Tuve que esperar tanto tiempo para esto. Sí. Más ہےla. Qué nervioso. Muy bien. Qué nervioso. No Chapel. No No ¿Escucharon esa voz o fue algo sin el mío? A ver, prueba medio, prueba medio. Algo que dice hermosa, tendrías que levantar las manos para ser equidado, ayudándole a audite que consigue. ¿Qué es como el levo y el resentimiento de que algo se iba a pasar? ¿Tú lo he hecho? Sí, ¿para qué serías de mí? Definitivamente, igual de lo que lo hace es que no se tomó su café súper seguro. Es como el chiste rato, ¿cuáles son los pantalones de Goku? Los chicos de Dragon Ball, sobre todo Goku, ¿qué marca son? ¿Te la sabes, Alexi? Es como de primaria. ¿No se te ocurre que qué marca pueden ser los pantalones de Goku? El niño de Goku. Exacto, a ver si se las hubo, son Saiyan jeans. Un saludo. Un saludo. A ver, estaba raro que tuvieron un papá, venía Rudy allá, amigo. Rudy y yo y yo, no tenemos a Piago Pool, no tenemos a Freezer, no están ni siquiera a Vegeta, hay un montón de simpacarias, piratas. son piratas porque no escuchan entonces hay un salto es pirata si, exactamente si vengan con el rico de sonido se las quiero alegría pero son como estos juguetes chinos pirata mal pintados exactamente pero yo quiero creer que ya estamos a punto de hacer aquí el señor que está lleno pero por lo que no me da la verdad a ver, vamos a Vamos a colocarle la de los pandeos y el aplauso para ver si con eso saben a Gerardo Borrellero. Obviamente que por algo terminé con ustedes. Este player que sí les quedó su cita y les cantó y les recitó hasta un poema y todas las cosas. Bueno, más o menos las clases de Miguel con Dagli. Supongo que compró algunos tips del libro del arte de Amarte de Napa. Están con colegios y estos que contienen que ser. Pero desde ayer estuvo como Dagli, estuvo súper interesante. Y ahora vamos con los fans del señor Castaneda. Yo sé que todo el mundo quiere a O2. Pero vamos a hacer algo interesante porque quiero saber si nos hizo reír más de lo que nos emocionó todas las veces que estamos a punto de morir. ¿Cuántos de aquí lo prefieren como Jim Carrey? ¿Cuántos de aquí lo prefieren como Bruce Willis? ¿Cuántos de aquí lo prefieren como Bruce Willis? El Mario Blanquist, el Mario Policista. El Mario Colicista. El Mario Blanquist. Buenas tardes. Os seguís, os sigo que les van a preguntar a todos quienes me han entregado un poco de solicitud para hacer la disciplina más grande. de la ciudad, es el indivisible que se cubre a la batalla de la ciudad, para devolver a la nueva decisión, creando la ciudad, que se pueda con descubrir la ciudad. ¡Uy, te encantas, papá! Ahora con todos ustedes, con la raza Sagadín, en el Salón Jardín Imaging, que está en privada Santa Fe en 1912, en Santa Justa, donde está fuera. ¡Vaya corriendo por sus familiares y amigos, para que sean testigos de la gran victoria y sea el gran emperador de la galaxia, Freezer! Así que, ya no se ven amigos, nos veremos en el título de la rueda, o si no, tendré que verles un... ¡Hábrele! 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 ¡ Es el no frisad, no frisad, no frisad. Hombre, todas las páginas que están aquí, las páginas que están en la defensa de la defensa de la defensa de la defensa de los hombres. ¡Los frisad, no frisad! Así es, están en la calidad de la defensa. Bien, vamos a ver la próxima vez que, porque esto va a seguir, para destruir todos los hombres. Los hombres, 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 los hombres. Así que decimos que brincon y transformamos, que nada a mi labio es por nuestra mano en todo. Porque el matito insecto me quedaba por el hielo del hilo, que cuando llegaba la voz, no podía destruir todos los que les volvamos. Lo que no le importa es el hielo. Porque el matito de todos estos malditos enemigas, también los paramos. Y nada ni nadie, ni los detalles de los galaxias. ¡No! 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 ¡No!